Y ayudaremos a los productores para que se generen todos los recursos necesarios y suficientes, que estos lleguen en forma y además también que las reglas de operación vayamos nosotros trabajando para que no sean tan complicadas, porque los productores hoy en día y mucha gente de los diferentes programas que existen en el gobierno de la república, pues están realmente queriendo que haya una mejor respuesta y eso lo haremos nosotros realidad a través de presentarlo en la alta tribuna. Y por supuesto es importante también decirles a ustedes que las secretarías de estado, en donde tocaremos las puertas, en donde haremos las reuniones de trabajo que sean necesarias con los diferentes sectores de la población para estar en contacto permanente el gobierno de la república, con el gobierno del estado y podamos tener la posibilidad de que sea una diputación de muchos resultados, ya lo hemos tenido.